¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El parque de dinosaurios. Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? ¡No lo sé! Pero no puedo esperar a llegar. ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos al parque de dinosaurios del abuelo Conejo! ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No. Solo son de mentiras. ¡Piu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmond sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. ¡Tenemos dinosaurios cantantes! Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? ¡Claro que sí! Tenemos un dinosaurio grande. ¡Uno enorme! ¿Quieren conocerlo? ¡Sí, por favor! Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Oh! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? ¡Muy seguro, Papá Cerdito! ¡Todos suban sobre las rocas! ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh! ¡Oh! ¡Las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! ¡Hay unos escalones verdes! ¡Es una resbaladilla! ¡Wii! 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 ¡Guau! ¡Es un gran dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... ¡Apatosaurio! Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? ¡Sí! ¡Bien, mis exploradores! ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? ¡Es un huevo de dinosaurio! ¿Es de verdad? ¡No! ¡Es mejor que real! ¡Es de mentiras! ¡Pero miren esto! ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro! ¡Es de verdad! ¡No es un pastel de mentiras! ¿Verdad, Abuelo Conejo? ¡No! ¡El pastel es muy real y está muy sabroso! ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! ¡Primero el festejado! ¡Aquí tienes, Freddy! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! ¡Sí! ¡Es hora de un baile y una canción! ¡Todos, síganme! ¡Grandes pop, sos de dinosaurio! ¡Grandes pop, sos de dinosaurio! ¡Paso, paso, paso! ¡Ruje, ruge, ruge! ¡Para un gran dinosaurio! ¡Parecer! ¡Este es el mejor cumpleaños que he tenido! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡A navegar! Peppa y su familia vinieron al lago a navegar en bote. ¡Botes! ¡Botes! ¡Alquilen sus botes! ¿Qué tipo de bote tiene, señorita Liebre? ¡Tengo canoas! ¡Uh! ¡Quiero una canoa! Mmm... ¡En una canoa hay que remar! ¡Eso es muy cansado! ¡Tengo botes de vela! ¡Es muy difícil navegar y controlar un bote de vela! ¡Y tengo botes de pedales! ¡Esos se ven muy relajantes! ¡Sí! Veo que tienen una rueda de paletas que las hace avanzar. ¡Quiero una de pedales! Cuando toque esta campana, es hora de que regresen el bote. ¡Disfruten su viaje! ¡El bote no se mueve! ¡No! ¿Cómo encendemos el motor? ¡Ja, ja, ja! ¡Usted es el motor, papá cerdito! ¡Tiene que pedalear! ¡Ah! ¡Ya veo! ¡Pues vámonos! ¡Es como una bicicleta en el agua! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos en el lago en un bote de pedales! ¡Papi es el motor y le decimos dale, dale! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí está Emilia Elefante y su familia! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Queremos una canoa, por favor! ¡Por supuesto! ¡A la familia Elefante le gustan las canoas! ¿Haremos listos? ¡Sí, papá Elefante! ¡Entonces, ¡vamos! ¡Ahoy, señorita Liebre! ¡Es Danny Perro y su papá! ¡Capitán Perro! ¡Queremos un bote, por favor! ¡Por supuesto! ¡Tenemos canoas, botes de vela o botes de pedales! ¡No navegué por todo el mundo e hice una fortuna para salpicar en un bote de pedales! ¡Tomaremos el bote de vela! ¿Sabe cómo usarlo, Capitán? ¿Que si sé cómo usarlo? ¡Soy el Capitán Perro! ¡Vamos, Danny! ¡Todos a bordo! ¡A toda vela! ¡Sí, Capitán Papá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hola! ¡Estamos navegando! ¡Estamos remando! ¡Estamos pedaleando! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira! ¡Una isla! ¡Podemos ir ahí a hacer un día de campo! ¡Hurra! ¡Oh! 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 ¡La isla es muy pequeña para hacer un día de campo! ¡Podemos hacer el día de campo en nuestros botes! ¿Quién quiere un sándwich? ¡Yo, por favor! ¡Toma un poco de pan, señora Pato! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A la señora Pato le gustan los días de campo! ¡A todos les gustan los días de campo! ¡Regresen botes uno, dos y tres! ¡Se acabó su tiempo! ¡Uno, dos y tres! ¡Somos nosotros! ¡Veamos quién regresa primero! ¡Hagamos una carrera! ¡Sí! ¡Pedalea más rápido, papi! No creo que pueda pedalear más rápido. ¡Ay, papá cerdito! Mejor pedaleo yo. ¡Rápido, mamá! Esto es muy difícil, ¿verdad? ¡Ajá! ¡El viento nos llevará de regreso, Dani! ¡Uh! ¿Qué pasa? ¡El viento se detuvo! Sin viento, el bote de vela no puede avanzar. Tendremos que esperar a que el viento sople otra vez. ¿Cuánto tiempo tardará? No lo sé. Puede tardar semanas. ¿No podemos usar el motor? ¡Oh! Nunca ha habido motores en los botes de vela, Dani. ¡Oh! El bote de vela tiene un motor. ¡A toda máquina! Emilia y su familia llevan la delantera. ¡Pedalea más rápido, mamá! ¡Vamos a ganar la carrera! ¡Aquí vienen Dani y el Capitán Perro! ¡Hurra! ¡Ganamos la carrera! Eso fue muy cansado. La próxima vez llevaremos un bote de vela. Sí. Los botes de vela tienen motor. ¿Papá? Nos vemos después, Dani. Decidí navegar por el mundo otra vez. Pero dijiste que te quedarías en casa. ¡Oh, sí! Ya no soy un marinero. ¡Pero me encanta navegar en el lago! ¡A todos les gusta navegar en el lago! ¡Pepa! ¡Pepa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Cuento para dormir! Es la hora de dormir. Papá cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. El fin. El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. ¡George está despierto! ¡Dinosaurio! ¡George! ¡Cerdito travieso! ¡Vuelve a dormir! ¡George no tiene sueño! ¡George! ¡La noche es para dormir! ¡No para jugar! ¡Shh! Si quieres te puedo contar un cuento para dormir. Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba George y Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. George y Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yam, yam, yam! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo... ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? George dijo... ¡Sí! Y el bebé oso dijo... ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces George y Cerdito empezó a crecer... ¡Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque! ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! ¿Ni siquiera un poquito? ¡No! Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo... ¡Yo te llevaré hasta allá! Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó, y caminó, y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? ¡No! Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? ¡No! Siguió caminando hasta el fin del mundo. Y encontró una caja llena de tesoros. Y a un gran dragón. ¡Sí! Un enorme dragón verde con alas pequeñas. ¡Y que escupía fuego! ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo, les regalo el tesoro. Pero luego, Georgie Cerdito empezó a encogerse. Se encogió, y se encogió, y se encogió. Hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes. ¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón. Así que Georgie Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego, es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. Peppa. Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. La tetera del señor Toribio. Peppa y su familia van a dar un paseo. Me gusta nuestro carro. Ah, sí. Y a nuestro carro le gustamos también, ¿verdad? ¡Alto! Es el señor Toribio y sus amigos. ¡Excavadora, excavadora! A George le gustan las excavadoras. Hola, señor Toribio. ¿Qué pasa? Estamos excavando el camino. ¿Tardarán mucho? Tardará lo que tenga que tardar. ¡Chicos! ¡Vamos a romper este viejo tubo! El señor Toribio es bueno rompiendo cosas. ¡Hora del té! ¡Ay, no! Ahora tendremos que esperar mucho más. ¿Por qué no nos acompañan, mamá cerdita? Hay mucho té para todos. ¡Eso suena muy bien! Gracias, señor Toribio. Es una linda tetera, señor Toribio. Sí, Peppa. Está hecha de cerámica delicada. Al señor Toribio le gusta la cerámica delicada. Debes tener mucho, mucho cuidado con la cerámica. ¿Por qué? Porque la cerámica se rompe muy fácil. Por eso yo siempre... ¡Ay, no! El señor Toribio rompió su tetera en pedazos. ¡Ay, no! La bajé con mucha fuerza. No mido mi propia fuerza. Quizá puedo arreglarla, jefe. Tengo cemento. Yo tengo una remachadora. No creo que funcione, chicos. ¡Ya sé! La señorita Liebre vende cerámica. Podría repararla. ¡Buena idea, mamá cerdita! ¡Iremos ahora! ¿Puedo ir también? ¡Todos iremos! El señor Toribio va a la tienda de cerámica. Esta es la tienda de cerámica de la señorita Liebre. ¡Llegamos! ¿Hola? ¿Puedo ayudarlos? ¡No! ¡Un toro en una tienda de cerámica! ¡Hola, señorita Liebre! ¡Rompí mi tetera de cerámica! ¡Ay, no! ¿Puedes repararla? Vamos a ver. Cielos, está muy rota. ¡La rompí en pedazos! Sí, pero puedo repararla. ¡Qué bien! ¿Podemos ayudar? ¡Claro, Peppa! ¡Mira! ¡Estas dos piezas encajan! Reparar una tetera es como hacer un rompecabezas. Bien hecho, Peppa. Pegaremos estas dos partes. George también encontró dos piezas que encajan. ¡Bien hecho, George! Casi terminamos. Esa es la tapa. Solamente queda esta parte extraña. ¿Dónde podrá ir? Me parece que es el asa de la tetera, señorita Liebre. ¡Así es! No sé mucho sobre teteras de cerámica. ¡Está como nueva! ¡Tenga cuidado! ¡No la vuelva a romper! ¡Ja, ja! ¡Soy muy bueno rompiendo cosas! ¡Bien hecho, Peppa! ¡Gracias por reparar mi tetera, señorita Liebre! ¡Fue un placer, señor Toribio! ¡Ahh! 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 ¡Mire, jefe! ¡Aquí hay un bache! ¡Hay un pequeño bache en el camino! ¡Y está justo afuera de la tienda de la señorita Liebre! ¡¿Qué les parece?! ¡¿Haremos un hoyo frente a la tienda de la señorita Liebre?! ¡No! ¡Arregló mi tetera! ¡Arreglaré su calle! ¡Ah! ¡Pero no es mi calle! ¡Pero señor Toribio! ¿Cómo piensa arreglar ese bache? ¡Excavaremos la calle! El señor Toribio está excavando la calle. Al señor Toribio le gusta excavar la calle. ¡A todos les gusta excavar la calle! ¡Peppa! Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! ¡Las llaves! Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. ¡Vamos al auto! Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá cerdito tiró las llaves por el drenaje. ¡Oh! Bien. Vamos a casa. Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita conejo venda cañas de pescar. Eh, ¿vende cañas de pescar? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. ¡Mi papá soltó las llaves por el drenaje! ¡Ay! Nunca las recuperarán. Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor toro y sus amigos. ¡Escapadora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor toro! Bienvenidos al mirador de la montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? No. Es nuestro día libre, así que venimos a disfrutar de la montaña. Puede haber por kilómetros, jefe. Sí. Es muy bonito. Ah, señor toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. No digan más. La sacaré de inmediato. Señor rinoceronte, la grúa, por favor. ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor toro viniera hoy también! Sí. Finalmente tendremos nuestras llaves. No llega más lejos, jefe. El señor toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? No. La cadena no es tan larga. ¿Y ahora qué haremos? Sencillo. Pues, cavaremos la montaña. ¡Hurra! El señor toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Ah, hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor toro. No fue nada. ¿En dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. ¡Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña! ¡Uh! Y todo gracias a mi papi. Ah... Y al señor toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. Fruta. Es día de fruta en el supermercado. ¡Miren! ¡Es el señor papas! ¡La señora zanahoria! Dulce arándano y pequeña col. Pero manzana, naranja, plátano y piña también. Cinco frutas al día son buenas para usted. ¡Bienvenidos al día de las frutas, donde la magia de las frutas nunca termina! ¡Guau! ¡Cuántas frutas! ¡Hola, Peppa! ¡Hola! ¡Escogemos nuestra fruta favorita! ¿Cuál es tu favorita? Mmm... ¡Me gustan las manzanas! ¡A mí las naranjas! ¡Me gustan los plátanos! ¡Me gustan las zanahorias! ¡Las zanahorias no son frutas! ¡Las zanahorias son vegetales! ¡Edmond es un sabiondo! ¿Cuál es tu fruta favorita, George? ¿Son los plátanos? ¿O las naranjas? ¡A George le gustan más las fresas! ¡Fresas! ¡A George le encantan las fresas! ¡Jugos! ¡Pida aquí sus jugos de fruta! ¡Hola, señorita Liebre! ¿Qué es un jugo de fruta? Es una bebida hecha de fruta. ¿Quieres uno? ¡Sí, por favor! ¿Me podrías dar un jugo de manzana? Bueno, pero los jugos pueden tener muchas frutas diferentes. ¡Muy bien! ¡Manzanas, frambuesas, plátano y más manzanas! Un jugo de manzana, una frambuesa, plátano y más manzana. ¡Mmm! ¡Delicioso! ¿Me da un jugo, por favor? ¡A mí también! ¡Y a mí! ¡Y a mí! ¡Claro! Díganme qué frutas quieren en sus jugos. No lo sé. Puede ser lo que sea, Pedro. ¡Muy bien! ¡Que sea de queso! Pedro, el queso no es una fruta. Tienen que ser frutas o vegetales. Bueno, fresa, arándanos, zarzamoras y uva crespa. Así es, Pedro. Un jugo de frambuesas, arándanos, zarzamoras y uva crespa para todos. ¡Mmm! ¡Qué delicioso! Dime qué fruta quieres en tu jugo, George. ¡Fresa! George, un jugo podría tener muchas frutas. ¿Qué tal si es de fresas y de piña? No. Quizás a George le guste el jugo de dinosaurio. ¿Jugo de dinosaurio? Claro que sí. A los dinosaurios les gusta el jugo de dinosaurio. ¡Dinosaurio! Veamos. Un poco de esto, uno de estos, una de estas y un poco de esto. ¿Un jugo de dinosaurio? Solo para dinosaurios y sus amiguitos. ¡Dinosaurio! ¿Me da un jugo de dinosaurio, por favor, señorita Liebre? Y a mí también. Y a mí. Y a mí. Bueno, jugo de dinosaurio para todos. ¡Ay, no! ¿Qué pasa, señorita Liebre? Olvidé qué frutas le puse al jugo de dinosaurio. ¡Aww! Yo puedo decirle lo que tiene. ¿En serio? ¿Cómo? Pues oliendo el vaso. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. Mmm. Tiene un plátano. ¿Un plátano? Tres... No. Cuatro fresas. Cinco cerezas. ¿Fresas? ¿Cerezas? Un durazno. Media piña. Una rebanada de melón. Y algo más. ¿Qué será? ¿Una zanahoria? ¡Sí! ¡Una zanahoria! ¡Hurra! Jugo de dinosaurio para todos. ¿Están disfrutando el día de las frutas? ¡Sí! ¡Nos encantan las frutas! ¡Y las zanahorias! A todos les gustan las frutas y las zanahorias. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El nuevo dinosaurio de George. George está jugando con su juguete favorito. El señor dinosaurio. A George le encanta jugar con el señor dinosaurio. El señor dinosaurio está hecho de plástico. Es casi imposible romperlo. Dinosaurio. A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera. En la noche George se lleva al señor dinosaurio a la cama. Dinosaurio. George. El señor dinosaurio está roto. El señor dinosaurio ya no tiene cola. Pobre George. Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo. Me sorprende que haya durado tanto tiempo. Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George. Sí. Podemos ir a la tienda del señor zorro mañana. Esta es la tienda del señor zorro. La tienda del señor zorro tiene de todo. Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George. Dinosaurio. George no quiere un nuevo dinosaurio. Mira, George. Un gran dinosaurio. ¡Ah! Dinosaurio. Buenos días. ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. Claro. Buena elección. Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido. Dino Rugido. Escuchen mi Dino Rugido. ¡Guau! ¡Dino Rugido! Nos lo llevamos. George juega con Dino Rugido en el jardín. No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín. George quiere jugar con Dino Rugido en el baño. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. George no puede jugar con Dino Rugido en el baño. Es de noche. George se lleva a Dino Rugido a la cama. ¡George! ¡Dino Rugido! ¡El Dino Rugido me despertó! Quizá Dino Rugido deba dormir en otra parte. ¡Escuchen mi Dino Rugido! George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? Es porque George no puede jugar. En el jardín, en la bañera, ni en la cama. No importa, George. Dino Rugido aún ruge. Dino Rugido. Dino Rugido. Escuche. Creo que se le acabaron las baterías, papá cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! ¡Dinosaurio! No es una trompeta, Peppa. Encontraste la cola del señor dinosaurio. ¡Ah! Ahora, papá cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Quizá sea muy difícil de arreglar. ¡Oh! Papá cerdito arregló al señor dinosaurio. ¡Hurra! ¡Oh! ¡Oh! Soy un experto arreglando estas cosas. A George le encanta el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! 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 ¡Hola, señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. Peppa. Soy Peppa la cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. Peppa. El globo de George. Peppa y George fueron a dar un paseo con la abuela y el abuelo cerdito. ¡Helado! Es el carrito de helados de la señorita Liebre. Vamos por un helado. ¿Por qué no? Creo que lo merecemos. ¿Hola? Hola, señorita Liebre. Cuatro helados, por favor. Con mucho gusto. ¿De qué sabores los quieren? Fresa para mí, por favor. Chocolate para mí, por favor. Plátano para mí, por favor. ¡Dinosaurio! No creo que tengan helado de dinosaurio. Creo que George quiere un globo de dinosaurio. ¿Seguro que no quieres un helado, George? ¡No! ¡Dinosaurio! ¿Cuánto cuesta este hermoso globo? Diez dólares. ¿Diez dólares? Es para una buena causa. Aquí tienes, George. Sosténlo bien. No lo sueltes. George soltó el globo. ¡Ay! Tal vez sea mejor que yo sostenga este valioso globo durante el camino a casa. A George le gusta su globo de dinosaurio. Pepe y George han llegado a casa del abuelo y la abuela cerdito. Sosténlo bien esta vez, George. No lo sueltes. ¿Por qué? ¡Ay, George! En el mundo hay dos tipos de globos. Los globos que suben y los globos que bajan. El tuyo es un globo que sube. Si lo sueltas, va a subir y subir y subir hasta llegar a la luna. ¡Luna! ¡Abuela! ¡Ya te tengo! Tal vez sea mejor que entremos antes de que pierdas tu globo, George. Tu globo estará muy seguro aquí. ¡Hola, Polly! ¡George tiene un nuevo globo! ¡Ah, globo! No lo rompas, Polly. A George le encanta su globo. George volvió a soltar su globo. No te preocupes, George. No se irá tan lejos porque el techo se lo va a impedir. ¡Ah! ¡Cruzó la puerta! ¡Y subió a las escaleras! ¡Y se metió al ático! No se preocupen. Solamente hay una forma de salir del ático y es a través de la ventana del techo que siempre está cerrada. ¡Oh, no! Y la ventana del techo no está cerrada. ¡Atrápalo, abuelo! ¡No puedo, Peppa! ¡Está en el cielo! George, tu globo se irá hasta la luna. ¡Nunca lo volverás a ver! Papá Cerdito ha venido a llevar a Peppa y a George a casa. ¡Hola! ¿Cómo la pasaron? ¿Bien? Sucede que le compramos a George un globo de dinosaurio. ¡Pero George lo soltó! ¡Y está volando hasta la luna! ¡Debe haber una forma de recuperarlo! ¡Globo! ¡Mira! ¡Polly está volando hasta el globo! ¡Polly Perico al rescate! ¡Vuela, Polly! ¡Vuela! ¡Polly Perico rescató el globo de George! ¡Hurra! ¿Quién es una chica lista? ¿Quién es una chica lista? ¡George! ¡No sueltes tu globo otra vez! ¡Ya sé! Ataré la cuerda a tu muñeca, George. ¡Es una excelente idea! ¡A George le gusta su globo de dinosaurio! ¡A todos les gustó el globo de dinosaurio de George! ¡Peppa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Peppa! El tren del abuelo cerdito. El abuelo cerdito lleva a Peppa y a George a dar un paseo en su trenecito Gertrudis. ¡Me encanta Gertrudis el tren! Y lo bueno es que Gertrudis tiene ruedas de goma, así que no viaja sobre las vías del tren. ¡Podemos ir a donde queramos! El tren del abuelo hace chu 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 chu. El tren del abuelo hace chu 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 todo el día. ¡Hopo! La señorita Conejo lleva a los adultos a trabajar en su gran tren. ¡Buenos días, abuelo Cerdito! ¿Estás paseando en tu tren de juguete? Gertrudis no es un juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Ah! ¡Está bien! ¡Adiós! ¡Más rápido, abuelo cerdito! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. ¡El tren grande va muy rápido! ¡Ay, no! ¡El tren grande se averió! ¿Qué sucede? ¡Tenemos que ir a trabajar! ¡Hola, señorita conejo! ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? ¡No! ¡Gertrudis es un tren lento! La señora vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! ¡Es un tren de juguete! ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡Vámonos! Al abuelo cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento! ¡Gertrudis puede viajar por el césped! ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! ¡Y a la próxima estación! ¡Hola! ¡Oh! ¿Dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del abuelo cerdito. ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es un locomotor en miniatura! Siguiente parada. La última estación. Esto va aquí. Y esto va allá. El abuelo cerdito ha reparado el tren. ¡Quedó como nuevo! ¡Última parada! Ahora pueden ir a hacer sus cosas importantes. ¡Espera! Nos tomó tanto tiempo llegar aquí que es hora de ir a casa. ¡Ah! Entonces vamos de regreso. Pero si vamos en Gertrudis, nos tomará mucho tiempo llegar a casa. ¡Hola a todos! Reparé el gran tren. ¡Excelente, abuelo cerdito! ¡Cambio de tren! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? No podemos dejarla. ¡Sí, Gertrudis! No se preocupen. También podemos llevarnos el tren de juguete. ¡Gertrudis no es un juguete! Lo sabemos. Es una locomotora en miniatura. ¡Gertrudis es la mejor locomotora de todo el mundo! ¡Gertrudis! ¡Pepa! Soy Peppa la Cerdita. Este cerdito es mi hermanito George. Ella es mamá cerdita. Y él es papá cerdito. ¡Pepa! ¡Juegos en el jardín! Es un lindo día soleado. Peppa y George están en el jardín. Papi, estamos aburridos. Pero hay mucho que hacer en el jardín. ¿Cómo qué? Eh, sentarse en una silla, leer el periódico y ver el césped. Pero esas son cosas que hacen los papás. ¡Hola! ¡Hola, Susy! ¿Qué están haciendo? Nada. Estamos aburridos. Yo también. Por eso vine a tu casa. Tengo una idea. Tenemos una caja de juegos de jardín en alguna parte. ¿Qué son juegos de jardín? No lo sé. Aquí está. ¡Bolos de circo! ¡Haré malabares! No son para malabares, Susy. Son bolos. Ponemos los bolos aquí. Luego tenemos que pararnos aquí. Y tratamos de tirar los bolos lanzando la pelota. ¡Yo primero! ¡Hurra! Peppa ha tirado dos bolos. ¡Mi turno! Es muy difícil, Susy. Probablemente no puedas hacerlo. Susy ha tirado todos los bolos. ¡Hurra! Oh, bien hecho. Ahora le toca a George. Como George es pequeño, puede acercarse un poco más. George es muy pequeño para jugar a los bolos. A George no le gusta ser el más pequeño. Vamos a jugar al bate y a la pelota. Peppa puede lanzar la pelota y George tiene que batearla. Pero si alguien atrapa la pelota, George está afuera. ¡Está bien! ¡La atrapé! George está afuera. George es un poco pequeño para el bate y la pelota. Solo tienes que practicar más, George. Ve cómo lo hago. ¡Guau! ¡Ups! Iré por la pelota. Hola, mamá cerdita. Eh, ¿nos puedes regresar la pelota, por favor? Sí, pero por favor jueguen con más cuidado, querido. Sí, mamá cerdita. Lo siento, mamá cerdita. Aquí está Dani perro. ¿Qué están haciendo? Jugamos al bate y la pelota. Mi papi es muy bueno en eso. Bateo la pelota hasta la casa. ¡Guau! ¿Puedo jugar al bate y la pelota también? Eh, quizá es hora de jugar un juego diferente. ¿Cómo qué? ¡Limbo! ¿Qué es limbo y cómo se juega? Te enseñaré. ¡Ya sé! ¡Salta sobre él! Es muy alto para saltar por encima. ¡Oh! Tenemos que pasar por debajo de la vara y necesitamos música para eso. Papá cerdito es muy bueno en limbo. ¡Guau! Ah, pero ahora bajamos más la vara. Muy bien. Papi, tu panza es muy grande para pasar por debajo. Mi panza no es muy grande, solo que no puedo doblarme como antes. ¡Es mi turno! ¡Y el mío! ¡Y el mío! ¡Bien hecho todos! Ahora ponemos la vara más bajo aún. ¡Oh! ¡Es fácil, papi! ¡Es imposible! ¡Nadie puede pasar por debajo! ¡Guau! ¡George puede hacerlo! ¡Hurra! ¡George es el mejor bailando limbo porque es pequeño! A George le gusta jugar juegos de jardín. ¡A todos les gusta jugar juegos de jardín!